bueno señores noticia de último minuto vayan preparándose porque las informaciones del día de hoy vienen impactante eeuu mantiene su apoyo a kenia para liderar misión en haití pese a fallo que la prohíbe antes de empezar con todos los detalles acerca de estas noticias y otra más que le traemos en breve quiero pedirte que te suscribas al canal y que active la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis vídeos y seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que conteste en el país y en el mundo eeuu reiteró este viernes su apoyo a kenia en el liderazgo de la misión internacional para restaurar la seguridad en haití en medio de un fallo judicial que mantiene en pausa el envío de la fuerza policial al país caribeño asediado por las pandillas la información fue ofrecida por el portavoz del departamento de estado maten miller tras la reunión que sostuvo el secretario anthony blinker con el canciller keniano musalía mudavadi quienes no ofrecieron información sobre el futuro de la fuerza multinacional para haití que debería llegar al país caribeño en el primer trimestre del año en un comunicado sobre lo abordado en dicho encuentro miller indicó que el secretario blinken reafirmó el compromiso de eeuu de colaborar con kenia mientras lidera la misión de apoyo a la seguridad multinacional en haití sin ofrecer más detalles sobre el tema bueno señores y en otras noticias tremendo mensaje el que le envió leonir fernández al presidente de la república luis abinadel me gustaría que lo me gustaría ver con atención porque sé que te vas a quedar con la boca abierta nosotros hemos estado recorriendo los distintos municipios del país unidas a las elecciones el propósito nuestro es realmente conquistar una gran victoria pero al llegar hoy aquí a asua he contemplado un panorama inesperado yo pensaba que era solo ganar pero ustedes se han pasado de la raya ustedes se han excedido ustedes no quieren ganar ustedes lo que quieren es dar una pena ustedes lo que quieren es barrer para que no haya dudas hoy aquí hoy aquí se selló la victoria de nuestros compañeros el próximo 18 de febrero así como en mayo el próximo senador se llama antonio ramírez pacho el próximo senador se llama antonio ramírez pacho y nuestro alcalde es el compañero nelson gonzález y esther castillo es la próxima vicealcaldesa del municipio de asia así como con todos nuestros diputados y diputadas hago una parte para un saludo caluroso especial al compañero jerry meran quien es miembro de la dirección política de nuestro partido y el supervisor de la provincia de asia compañero jerry ahora comprendo el motivo por el cual asua se ha desbordado en favor de la fuerza del pueblo es que tenemos un gobierno que promete pero no cumple es un gobierno que realiza inauguraciones de obras inconclusas por eso le advertimos desde hoy que no venga a inaugurar la cancha con un solo canasto que si se decide terminar la construcción de la cancha por favor que todo el tabloncillo esté y que estén las dos canchas y que esté habilitado para jugar y para las actividades culturales venir e inaugurar una obra inconclusa es un engaño al pueblo dominicano nosotros tan pronto lleguemos al gobierno rápidamente entre nuestras prioridades será terminar esa cancha deportiva para fines culturales, religiosos y deportivos para nosotros rápidamente en los primeros meses de gobierno terminar la construcción de la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo para nosotros una prioridad del gobierno será crear condiciones para el desarrollo turístico de esta provincia de asua imprescindible en que todos los municipios y toda la población tenga acceso al agua potable a menos de calles, de aceras, de contenes todo eso será fundamental y prioritario en una próxima gestión de la fuerza del pueblo y de nuestro alcalde aquí en este municipio de Compostela de Asua estamos comprometidos con un mejor futuro para esta comunidad nos prometieron, nos prometieron cambio y nos dieron un retroceso con la fuerza del pueblo volveremos al progreso pero para lograrlo, aunque hoy se ha sellado la gran victoria tenemos que certificarla legalmente y por eso hay que acudir a las urnas el próximo 18 de febrero bien temprano bajo la consigna de vergüenza contra dinero vergüenza contra dinero porque intentarán comprar pero este pueblo no se vende y este pueblo sabe lo que quiere vendrán cada uno de ustedes con dos más uno más dos son tres para votar en la casilla número tres en la casilla verde de la esperanza la de la fuerza del pueblo en la bombita, casilla tres en el trago, casilla tres en los prisioneros, casilla tres en la colonia en los cartones en la cuchilla en Xavica en la Llebera en Amoyán en Iqueya en Asua en la República en la fuerza del pueblo en los prisioneros este es el camino indetenible hasta la victoria en el pueblo en el pueblo en el pueblo bueno han sido las palabras del presidente Leonel Fernández en esta multitudinaria manifestación de apoyo aquí en Asua donde vino a dar ese apoyo valga la redundancia a su candidato alcalde Nelson González con miras a las próximas elecciones que ya serán en 15 días serán el 18 de febrero recuerden a votar tres en la casilla tres nos vemos en la próxima transmisión vamos ahora a Vicente Noble, Tamayo, Villa y Barahona